Solo una pausa y ya volvemos. ...le darán de inmediato toda la información de los productos, sus precios y direcciones donde adquirirlos. Y algo importante, cuando compre, muchas empresas expositoras le harán descuentos especiales por usar nuestros servicios. Por estas razones, venga al Pabellón de la Construcción y podrá decir, como muchos, que la construcción de su casa fue un agrado. Pabellón de la Construcción, Providencia 2124, Dax Store. ¡Tan contenta y con tanta losa que lavar! ¿Y qué sabes, mamá? Tengo un amigo. ¿Un amigo? Sí. ¿Y Carlos? No, mamá, si te estoy hablando de Quix, mi amigo para la losa. ¿Quieres que te cuente? Mira, viene con verdadero jugo de limón. Me han dicho que es bueno. Pero no es caro. Al contrario, se ahorra. Lo que pasa es que Quix es tan concentrado que rinde más. Fíjate cómo disuelve la grasa. Increíble. ¿Verdad que es fantástico? ¿Sabes? Realmente tu amigo Quix es brillante. Te lo dije. Y mira cómo cuida mis manos. Te propongo una cosa. De ahora en adelante, tu amigo Quix será también mi amigo. Para lograr el mejor resultado, hágase amiga de Quix. Como es concentrado, rinde más que ningún otro. ¡Detercol, madame! ¡Detercol, cabezón! ¡Detercol! ¡Detercol! ¡Ajustia, azote de fantasmas, ghostbuster, cazafantasmas, novedad 89 de juguetes, Otto Krauss. Colecciona figuras y vehículos de los cazafantasmas. Consíguelos, pídelos, insiste en las mejores jugueterías y naturalmente en juguetes Otto Krauss. ¡Ajustia, azote, azote de fantasmas! ¡Detercol! ¡Ajustia, azote de fantasmas! Opium, a parfum de dependance. Opium, a parfum de dependance. Opium, chefrón, el cambio de aceite, con razón. Este martes después de Tele13, una vez más con ustedes. Y junto a Nidia Caro, todo el humor de Checho Irán. La gracia y simpatía de las mellizas del tango. El encuentro de Topo Gillo con el profesor Rosa. El dúo dinámico con sus recuerdos y sus nuevos éxitos. La incomparable desideria, feliz de España. Recuerde, este martes, una vez más con Nidia Caro. Auticia, café tolca de Nestlé. Hay ceras que usted las abre y el olor se siente. Pero hay una cera, simbora cera, que hará relucir sus pisos. Nueva arela, pisos brillantes y el olor a cera, brilla por su ausencia.